Vamos a hacer el unboxing del Moto E6S. Vamos a abrirlo. Teléfono rojo. Vamos a sacar todo lo que tiene dentro de la caja. Cable. Micro USB. Cargador de 5W. Herramienta extractora. Vamos a volver a guardarlo. Ah, olvidado, los manualcitos. Teléfono viene con funda. Es un equipo de 6,1 pulgadas en pantalla. Es duro la goma. Ahí está la goma. El de siliconas. Vamos a encenderlo mientras. Ahí está encendiendo. Vamos a sacarle lo que más me gusta a mí y sacarle el film este. Teléfono 6,1 pulgadas. Una cámara de 5 megapíxeles adelante. 13 megapíxeles en la parte trasera. Lector de huellas. Un procesador P22 de MediaTek. 2 GB de RAM. Disculpen. 2 GB de RAM. Y 32 de almacenamiento interno ampliable. Parlantito en la parte inferior. Micro USB en la parte de abajo. Botones. El power. El más y el menos. De este lado tenemos para insertar la herramienta extractora y poder ponerle el nano SIM. Y auricular de Jack 3,5. La parte superior. Android 9 viene del sistema operativo en este dispositivo. Bueno, muy pronto tendremos el podcast review del equipo. Así que estén atentos. Entonces, que es el que afacciona. Todo día tenemos пока.